Para empezar una fiesta Te necesito el rumbón Después que venga la rumba Tú bailarás el guaguancó Te invitarás a una chica Que baile bien espeso Moviendo bien la cintura Tú verás que vaciló Para empezar una fiesta Te necesito el rumbón Aguanta bien tu pareja Que ya empezó el guaguancó Menéate Ay, menéate Menéate como tú sabes Que así se baila en mi huyo Te invitarás a una chica Que baile bien con sabor Menéate bien la cintura Tú verás que sabrosura Menéate Ay, menéate Menéate como tú sabes Que así se baila en mi huyo Y así, así se baila en mi huyo Y así, así se baila en mi huyo Y así, así se baila en mi huyo Menéate Ay, menéate Menéate como tú sabes Que así se baila en mi huyo Y así lo dijo el gran combo Así lo decimos nosotros, con alegría y con sabor Meneíto, meneíto Meneate, ay, meneate Meneate como tú sabes que así se baila en New York A propósito, Ale, ¿tú crees que en Nueva York solo se baila así meneando la cintura? No, 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 que va, que va, también se baila en Colombia, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Santo Domingo ¿Y tú sabes a dónde más también? ¿Dónde? En Miami ¡Ruso! ¡Echa hasta allá! ¡Soba! Meneate, ay, meneate Meneate como tú sabes que así se baila en New York Aguanta bien tu pareja y con estilo y sabor Meneando bien la cintura como se baila en New York Meneate, ay, meneate Meneate como tú sabes que así se baila en New York Esta es la orquesta los leones de la salsa Con la ricura que trae Mueve bien tu la cintura, mamá Con salsa y con tro Meneate, ay, meneate Meneate como tú sabes que así se baila en New York Sígane, sígane, sígane Meneate como tú妹 Menejate, menejate, alegría en el tambor, menejate como tú sabes que así se baila en mi yuyol Mamá, menejate con sabrosura, menejate con barricura, menejate como tú sabes que así se baila en mi yuyol Un saludo a Nueva York, a Colombia, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, a Miami con sabor Menejate, menejate, menejate como tú sabes que así se baila en mi yuyol ¡Que me voy!